¡Azul! ¡Y es de noche! Por cierto, ¿dónde se ve más azul? ¿Arriba o abajo? Bueno, en medio, porque va a ser anaranjado o rojísimo. Esto es la luz de la ciudad, ilumina el cielo. Y se ve como el cielo de día, azul. Ojo, pero yo no lo veo así, yo siempre me lo veo negro. Bueno, es que con la cámara lo logro registrar de esa manera. La cámara ve lo que yo no veo de manera natural, sin cámara. De hecho, se ven las nubes, que normalmente en la noche es difícil ver las nubes. Y les quería mostrar... En esto, en la astronomía, ya hemos contabilizado un límite. Por eso es que no hay observatorios, ya no hay observatorios profesionales astrónicos. No hay un día, pero si no hay un curso de física biológica, y estamos viendo pura astronomía, aguántenme. Aguántenme tres meses. No hay otro grupo, no hay un truco. Se van a dar cuenta de dónde vas a llegar. Pero bueno, es Tauro, ¿no? Desde ahí las cosechas, entonces hay que sembrar en diciembre, ahora podríamos pensar, por eso no lo vemos a Tauro. No, el punto es este, te quería mostrar más que esas estrellas, te quería mostrar de esta fotografía. ¿Qué es eso? Es una estrella. Es una estrella. ¿Cómo sabemos que el Sol es una estrella? Los egipcios decían las estrellas y el Sol. Hace 3.000 años, los egipcios. Hoy en día estaban tontos. No, la capacidad ucraniana no ha cambiado. Eran tan inteligentes como nosotros. Si no eran tan inteligentes como nosotros, ¿cómo fue que pudieron hacer esas grandes ciudades? Esas grandes obras. Y ahí viene Maussan, los extraterrestres los ayudaron. No. No. Hoy en día sabemos cómo las hicieron. Con la misma inteligencia que tenemos nosotros. Quizá más que algunos de nuestros colegas. Fíjense en esta secuencia de fotografías. Hay algún cambio de posición de la cámara, pero tomen como referencia las montañas del horizonte. Este es el edificio que hace poco, nosotros no nos ocupa. El edificio de Fénix. Este es el poniente de la ciudad. Son las montañas hacia Toluca. Entonces, fíjense. El Sol, dos estrellas. Hoy en día sabemos que es una estrella. Por cierto, apenas hace poco más de 100 años, supimos que el Sol es un estrella. La capacidad que también no va a cambiar. Más o menos la distancia de este paral horizonte es un Sol. Está a un Sol de distancia del horizonte. Ahí ya está menos. 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 Están viendo el atardecer en la ciudad de México. El Sol se mueve igual que las estrellas. También el hombre. Es por eso que me pedía yo regresar aquí. Porque es lo que los egipcios... Lo adelanto. Es lo que había en los egipcios. Y también antes de los egipcios y después de los egipcios, veíamos que el Sol se movía en el cielo. Y esto fue lo que llevó a que diferentes egipcios fueran haciendo representaciones de... El cielo, la tierra. Ya vimos las representaciones que hacían en las pinturas rupestres los nómadas que llegaban a Norteamérica hace mil años. Pero también hay petroglifos o pinturas sobre piedra hechas que hemos encontrado en América. Aristarco fue el primero que empezó a acordar que las cosas le dieran vuelta a la tierra. Sin embargo, no le creyó. Finalmente la idea o explicación que se aceptó desde la Grecia clásica hasta 1514 y todavía después, porque en 1914 fue cuando Copérnico publicó por primera vez el modelo de Aristarco. Todos veían que la tierra estaba fija y los cuerpos celestes le daban vuelta a la tierra. Está Copérnico. Bueno, es una característica de Copérnico. 1514. Por cierto, su libro sería publicado hasta 1548. ¿Ya que murió? Bueno, en el derecho a la muerte le dieron la primera prueba de intento. Pero fue hasta Galileo 1609 cuando finalmente se empezó a aceptar el modelo de Copérnico y además, que esas estrellas errantes no son estrellas, sino mundos como la Tierra. Incluso, algunos empezaron a especular que así como en la Tierra hay organismos, hay seres vivos. Uno de ellos fue Bernardo de Copérnico, en 1657, nació. Podría también tener vida en ellos. Esto me lleva a lo siguiente. Los humanos somos tan inteligentes como hace más de 20 mil años. De hecho, hoy en día sabemos que el Homo sapiens evolucionó en el este de África hace 30 mil años aproximadamente. Si todos somos africanos. Leo critica a Obama. Y tenemos más cantidad de capacidad intelectual. La misma capacidad de conocer y de entender. Sin embargo, fíjense, como, si es cierto, los sumerios y los babilonios imaginaban, es la única representación antigua en la que tenemos evidencia que representaban a la Tierra de manera plana. Ya los griegos sabían que era redonda. ¿Por qué sabían que era redonda? ¿Por qué sabían que era redonda la Tierra? Lo que es redonda, era redonda, ya no es. Sigue siendo redonda. ¿Por qué es redonda la Tierra? Nos se dieron cuenta cuando vieron que los barcos, al irse a través del horizonte, se empezaban a romper. Entonces empezaron a romper. No se ahogaban. Los días se empezaban a perder la luz. Se perdían poco a poco. En el horizonte, la demanda era así de pum, cataplum. Era como que poco a poco, paulatinamente. Primero se dejaba de ver el casco. Luego se empezaba a desaparecer el máscimo. Y el último que se veía era la punta del máscimo. O sea, poco a poco. No era ni siquiera. No, es que la Tierra es plana y cataplum. No. No, 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 no. Empezaron a imaginar. ¿Qué veían? Como que había una curvita al final. Por decirnos que es la concha de la tortuga, la Tierra. No. Empezaron a imaginar que podría ser curvatura continuas. Pero hay un pequeño problema cuando se piensa que se vive arriba de una cera. Primero, imaginémonos hace 2.500 años. Ya no hace 10.000, hace 2.500 años. Grecia clásica. ¿Sí? Veo que los barcos desaparecen poco a poco. Hay una curvatura. Pero esa curvatura tiene un límite o podría continuar. ¿Yo dónde creo que vivo? Pues yo vivo arriba. ¿Sí? Yo no vivo de lado. Ya. No puedo vivir aquí. ¿Por qué? Si intento pararme en la pared, me caigo. ¿Sí? ¿Sí? Bájenme el volumen. por lo pronto aquellos dispositivos. Había una... Había un problema en imaginar que la Tierra fuera a la redonda. Sí. Ya los griegos imaginaban... El mismo Ptolomeo imaginaba que la Tierra fuera a la redonda. Por eso decía cuando es redonda y el Sol le da la vuelta a la Tierra. Ok. Aquí está Grecia. En las orillas están más pueblos. Los egipcios, los fenicios, los persas que a cada rato vienen y destruyen la ciudad. Ha leído sobre las guerras entre Grecia y Persia. Han visto las películas muy malas de Bólingo también. Hay un problema en pensar que la Tierra fuera a la redonda. ¿Qué pasaría? ¿Podría haber gente aquí abajo? Algunos decían que sí. Quizá no se cortaban las uñas de los pies. Para poder ver así. Bien. Pero había otro problema. ¿Qué pasa con el agua? Imaginaban que la Tierra era redonda, esférica, pero que la parte... Obviamente vivían en Grecia una península, de hecho eran navegantes, pescadores. El agua debía terminar en lo que sería a la mitad de la esfera, en el Ecuador, y el resto del mundo de la Tierra sería un grande cielo. Además, para tener a volar, viajaban de Grecia al norte de Egipto, cuando atravesaban el Mediterráneo, llegaban a Egipto, y que se encontraban en un desierto. Por ahí estaba el río Nilo, pero desierto, desierto, más allá debe ser puro desierto. Es decir, finalmente, ¿qué es lo que han hecho los pueblos? Desde los nómadas, desde los Nandertal y los Clomañones en Europa, es imaginar cómo es el resto, cómo es donde vivo, y cómo es el resto de lo que no alcanzo a ver. Finalmente, lo imagino. Ok, estamos en un curso de física biológica en la licenciatura de biología experimental, biólogos, científicos del siglo XXI. ¿Qué hace la ciencia? ¿Qué hace la biología experimental si es que es una ciencia? ¿Cuál es su objetivo? El mismo de los Nandertal y los Clomañón y los Sumerios y los Egipcios y los Griegos. ver cómo es el mundo, en este caso el mundo vivo, imaginar cómo es para explicarlo cómo es. pero a diferencia de esas visiones mágicas realmente, en las que pensamos que esas cosas que no alcanzamos a tocar, pero que se mueven como las manadas son seres vivos. Solo que incluso, fíjense, a las manadas las puedo seguir, se separa uno, lo caso y me lo como. Aquel, pues veo que se mueve, lo sigo y lo sigo y lo sigo y no lo alcanzo. Es mucho más poderoso que él. Son dioses. Y además, de él depende si llueve o no llueve. Y no llueve, y no llueve, es que ya está relajado. Vamos a hacer que se ponga contento. ¿Qué hacemos cuando ponemos contentos? ¿Qué hacemos? Cantamos y bailamos. Vamos a bailar. Vamos a bailar la luz de la lluvia. Y nueve. ¡Ah! Sí, estaban enojados. Ya está contento. Podemos tener abundantes cosechas ya que aprendimos a manipular a las plantas. Y vuelve una nueva sequía. Otra vez se nos va a que pues vamos a bailar. y no llueve, 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 caprichoso, por dioses. Es una forma de tratar de explicarlo a través del pensamiento mágico. La física que es busquemos una definición libro. ¿Saben lo que es un libro? Por cierto, un libro que se nos acuerda de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Casi. Casi, sí, lo heredé de Hipatia. No, lo heredé de mi tío que estudió medicina en la facultad de medicina hace unos años. No, mentira, esto lo heredé de mi padre. Y este parece que era de mi abuelo. El doctor dice, diccionario psicológico ilustrado de la lengua española, Barcelona, 1924. Por eso está como está. Y lo trato, lo traigo ahí en la hielera para que no se descomponga. aquí lo separo, ya tengo separado aquí, un separador. Dice, física, ciencia que tiene por objeto el estudio de los cuerpos y sus propiedades, mientras no cambia su composición, así como el de los agentes naturales con los fenómenos que en los cuerpos produce su influencia. ¿Eh? Eso lo dice aquí. Esto lo leía en abuelos. En 1924. Mi padre nació en 1928. O podemos buscar un libro. ¿Se parece? Es un libro de un libro digital. Este libro está, la referencia está en el material de recurso. Al final voy a decir dónde está el material de recurso. Por eso está en inglés, pero lo voy a traducir. O lo voy a traducir. No en inglés, lo voy a traducir. lo voy a traducir. ¿Qué es la física? ¿Qué es la física? En los tiempos antiguos, la palabra física refería a la estudia del mundo natural y el fenómeno que se ha hecho en él. se parece mucho la definición a la del libro de mi abuelo. Dice, en tiempos antiguos, quizás lo que mi abuelo, más atrás, y todavía en tiempos de mi abuelo, el término física se refería al estudio del mundo natural y los fenómenos que se llevan a cabo en él. Se parece a aquella definición que estaba mucho más refusada. Es un diccionario español. Ya ven que los fenómenos son bien desconocados. El estudio algunas veces fue llamado filosofía natural. La física, como hoy en día la conocemos, no fue siempre igual. Ya vimos, incluso hace menos de 100 años, 1924. Así se definía. La física hoy en día se define igual. Un momento. Una definición más moderna en física, o más de la física, es que es el estudio de la materia y la energía. En 1924 no mencionaba energía. Y recuerden que la termodinámica se fundó en el siglo XIX. Pero era la termodinámica no era la física. ¿Eh? Entonces decía, una definición moderna en la física es aquella del estudio de la materia de energía y las interacciones entre ambas. Y la disciplina de la física involucra también a la serie de técnicas para observar, modelar y entender al mundo natural a su nivel más base o más profundo. ¿Entienden bien? Es decir, ya considera algo que en principios del siglo XX a nivel de conocimiento escolar no hablo de los investigadores de frontera. En 1924 Einstein ya era Einstein, ¿eh? Planck ya era Planck, es decir, ya estaba ya se había descubierto y empezó a desarrollar la física relativista y la física cuántica. Sin embargo, todavía estaban, vamos a decir, adentro de los laborales. No llegaban al público general. Los diccionarios como este, aún los modernos están destinados al público general para contribuir a la cultura humana. Y eso toma tiempo. De que se hace un descubrimiento a que llega ese descubrimiento a la cultura popular, toma tiempo y les voy a dar un ejemplo. Voy a buscar la palabra galaxia. Galaxia, en la G de galaxia, E-H. E-H, aquí está. Tengo que tratar con muchos, ¿no? Toma uno de este libro y las otras se empiecen a volver. Galaxia, 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 Artista. Galaxia, Via Latia. Gracias.